Para TV Miranda me encuentro con una pareja super explosiva de todo el país. ¿Cómo están? DJ Nani por acá. Hola, ¿qué tal? Un saludo TV Miranda. Y nuestro amigo Tony Pong. Hello, yo no soy pareja de nadie, me inmediatamente. Un decir, un decir. Chicos, lo bueno y lo malo y lo feo de estar en un concurso de belleza. ¿Lo bueno? Lo bueno es la belleza. ¿Lo malo? ¿Qué es mascarar a una blindada? ¿Es una blindada? ¿Cómo es eso? Ay, mi amor. ¿En qué país vives tú? En Venezuela. Ok, muy bien. Muerta a la mosquita. Venezolana que se respeta es blindada, mi amor, como yo. Dios mío. Es una bendecida y afortunada, mi amor. De la belleza. Condenada por Dios, por los espíritus. De la belleza nacional. Totalmente, mi amor. ¿Has oído hablar con Osmel? No, mira, yo creo que si hablo con Osmel, Osmel me va a odiar el resto de mi vida. ¿Y por qué? No, porque voy a acabar con el concurso. Usted va a ganar. Total. Ajá, y ahora lo feo, lo feo. Ah, lo feo yo. Chicos, un saludo para la gente de TV Miranda, el occidente de Carabó, por favor, rapidito. Hola, TV Miranda, un fuerte abrazo por aquí Tony Boom. Por aquí DJ Nani, un saludo TV Miranda. Chao chicos, gracias.